Hola, ¿cómo están? Hago este video como una segunda parte del consumo de la moringa. He recibido algunas preguntas en mi correo sobre mi experiencia de cómo he evolucionado en cuanto a eso. Y bueno, quiero decirles que sí, que la experiencia ha sido muy buena, excelente, he rebajado mucho más. Ya llevo aproximadamente 140, 150 kilos menos en casi nueve meses y eso ha sido un logro bien satisfactorio, ¿no? Me han hecho preguntas como, ¿hasta qué punto es recomendable ingerir la moringa? Bueno, por lo menos en mi caso les voy a hablar de mi experiencia personal, este, cómo pienso hacerlo yo, yo hasta que llegue a mi peso ideal, que ya me falta poco, gracias a Dios. Bueno, cuando ya llegue a mi peso ideal, pues obviamente yo pararé, ya no la comeré. Si tal vez más adelante requiere que lo haga, pues lo volvería a hacer, pero eso sería lo más recomendable, ¿no? Que cuando ya llegues a tu peso ideal y si mejoraron todos tus problemas a nivel orgánico, pues ya no deberías consumirla. Sí, me ha ayudado, este, como les dije anteriormente, en mis problemas de menstruación, el sudor constante, la energía, el problema, mi problema urinario, todo eso me lo ha mejorado mucho, ¿no? De hecho, bueno, me controló todo eso. Me han hecho preguntas también como que efectos negativos. Sí, he tenido, el único efecto negativo que yo he tenido es que se me bajó el azúcar, porque yo no estaba consumiendo mucho dulce y la moringa tiende a bajarte los niveles de azúcar en la sangre. Para las personas que son diabéticas debe ser bueno, pero hay que tener cuidado con eso, por lo menos a mí me daban mareos y eran una experiencia bien desagradable, pero ya, bueno, empecé a comer dulce más diariamente y ya se me controló eso, gracias a Dios. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Otras preguntas han sido que si se puede lograr y bueno, claro que si se puede lograr con constancia, disciplina, paciencia. Yo soy una prueba fiel viviente de que la moringa sí te ayuda, siempre y cuando no se abuse de ella. sería bueno que también consultaran con personas más expertas, porque yo solo les hablo de mi experiencia personal y cada organismo es diferente, cada persona es diferente. Pero bueno, nunca piensen, nunca dejen que nadie les diga que no se puede, porque sí se puede. Para esas personas que me piden fotos de cuerpo completo, a mí no me gusta, no me gusta tomarme fotos así, no me pidan esas cosas, porque crean en mi palabra de que sí se puede lograr, pues, y de que sí he bajado todo eso. Y bueno, las personas que me conocieron bien, saben que con solo verme la cara, se me ven los kilos menos. Entonces, bueno, si quieren hacerme más preguntas, ya saben que mi correo es teatromusicaprisoproduccion02.com para cualquier duda que tengan. Y bueno, muchos saludos. Bye, bye.